Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transsexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Esta medida permite garantizar derechos y al mismo tiempo es un paso para dejar de violentar las identidades trans. En la Revolución de las Mariposas, una investigación del año 2017 del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Bachillerato Popular Trans Mochazelis, se especifica acerca de la participación de mujeres trans y travestis en un empleo formal. Según sus datos, el 88% dijo que nunca accedió a un trabajo de este tipo. En cuanto a los hombres trans, el 51% de ellos no tuvo un empleo registrado. Menos de las Mariposas, sino que fue a través de la distribución delificación del Gracias por ver el video. 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 Escuchemos. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos en el siguiente capítulo. Y lo de salí del tupper. ¿Vos ya saliste del tupper? Salí del tupper, dale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.